Hola, recibo a todos ustedes un cordial saludo, un saludo para nuestro doctor, el profesor Steven de Tancur Sierra y también para cada uno de los compañeros que hacen parte de este grupo de estudiantes que cursan el proceso formativo de desarrollo de aplicaciones móviles con ABT Inventor en el curso virtual del SENA bajo el registro Código número 1.087.444. Mi nombre es Andrea Liliana Yaya Wiltshire, aprendiz del SENA y vigente en este curso en donde de una manera apreciativa y argumentativa quiero hacer una pequeña contextualización respecto a cómo es que empezamos por configurar lo que es el sistema aplicativo ABT Inventor, una aplicación que como ya se registró previamente en el principio del enunciado de este blog, nos da la situación de poder construir aplicaciones de una manera mucho más sencilla, una manera más práctica haciendo digamos énfasis en que cada uno de estos elementos se puede trabajar por medio de un editor de bloques. A partir de este momento en la próxima parte podré mostrar bajo una sesión de video, un video que va a quedar obviamente registrado en el canal de YouTube, en donde podemos mostrar cómo incursionamos en el ingreso de esta aplicación, la forma como vamos a entrar en su respectiva web, donde allí podemos empezar por configurar el sistema. Bueno, yo no soy así muy práctica en el manejo que tiene que ver con la parte del móvil, porque estoy hasta ahora aprendiendo algunas cosas que he asumido y he adoptado, pero en el proceso como vaya desarrollado, nosotros así mismo también podré ir avanzando un poquito. Entonces, a partir de este momento con el próximo video los dejo para que tengan presente cómo nosotros vamos a ingresar. Muchas gracias y seguimos en este proceso. Bien, a continuación lo que voy a hacer es mostrar a través de aquí de Google los siguientes elementos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es de dónde provenemos, de dónde vamos a partir nosotros para trabajar APT Inventor. APT Inventor.mit.edu tiene una página explorador o navigador donde nosotros podemos encontrar cómo poder obtener desde allí, pienso que es el emulador a través del cual nosotros poder ingresar. Aquí en este espacio donde dice conseguir iniciar, tenemos aquí la palabra start, que cuando nosotros cargamos lo que él va a hacer es activar el emulador del PC, del ordenador, en donde nosotros podremos empezar por crear el APT. Entonces acá dice configurar instrucciones, ¿no? Entonces al activar la configuración de instrucciones, inicialmente vamos a tener presente estas opciones, ¿no? que se nos recomienda. Construir su proyecto con su computador, testear en tiempo real en su dispositivo o también construir su proyecto en su computador y testear en tiempo real en su computadora con el emulador activo de la pantalla o construir su proyecto en su computador y testear en tiempo real en su dispositivo con el uso de un USB. Bueno, yo en este momento estoy trabajando en función a este que tengo acá, ¿sí? Entonces yo voy a activar este y aquí al activarlo, de inmediato lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, empezar por el proceso de entrar con Windows, ¿no? Entonces aquí instrucciones para activar aquí en Windows, ¿sí? Tengo aquí las posibilidades de que puedo descargar el instalador, ¿sí? Para tenerlo directamente. Acá dice activar el emulador, configurar el emulador o conectarse con una USB o regresar al menú de configuración. Entonces yo aquí voy a activar, por ejemplo, el emulador, ¿no? Aquí lo tengo. Este es el elemento que tengo aquí presente que se supone, pues, sería lo que haría, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice empezar a hacer su app. En el momento en que yo construyo aquí la app, ¿cómo se darán cuenta? Tengo unas indicaciones respectivas de inmediata inducción a cómo se manejaría, ¿no? La primera parte lo tengo presente desde el editor de bloques a partir del cual tenemos diferentes botones que nosotros iríamos lanzando en una pantallita como esta que tenemos acá, que es donde van a registrarse todos los elementos. Cada elemento que se registre aquí inmediatamente estaría exhibido aquí en esta área llamada los componentes y cada componente tendría en esta tercera parte todas las propiedades relacionadas con este componente. ¿Ve? De tal manera que cuando ya tenemos todos los elementos respectivamente, entonces una vez que, digamos, algo adicional se quisiera agregar, podemos también hacer la subida de algún archivo en especial. Uno de estos elementos como tal, ¿no es cierto? Una vez que se tiene presente, si ya estos botones como tal se quisieran mejorar en sus condiciones, entonces cada uno de ellos se tomaría y regresaríamos a un punto específico aquí, como lo podemos dar cuenta, aquí está el punto 1, toma el elemento, el punto 2, aquí está el elemento. En este espacio que tengo acá podemos deducir si podemos continuar con el elemento o lo podemos borrar. El punto 3 es como estaría aquí presente. Este es el nombre del archivo que estamos subiendo, estamos subiendo una imagen y el 4, aquí lo que le estaríamos agregando a dicho botón. En el punto siguiente acá donde dice los bloques, se va a abrir un espacio especial donde va a ser interesante porque a partir de acá es donde empezamos el aspecto de la programación. Es decir, toda esta lista de elementos del editor de bloques son una serie de objetos que son algo así como un rompecabezas, ¿no? Entonces iríamos sacando cada uno de estos elementos y de acuerdo a su forma también iríamos poco a poco encajando de tal manera que vamos construyendo poco a poco la programación. Entonces hace muy parecido como una cosa que yo aprendí el año pasado con la Universidad Pompeo Fabra de Francia que tiene que ver con Scratch. Es algo muy parecido y de ahí también hubo la oportunidad de aprender a manejar con Codex, que es una web que trae Microsoft Corporation que trabaja mucho, que es la que se trabajó Vir, que es un jueguito, Angry Vir. Entonces es algo así parecido como eso. Entonces yo creo que no será como tan difícil aprender esta parte. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo va el juego, nos va diciendo todos los detalles. Esta página que tenemos acá, este es el nombre. Ahora, si yo necesito ingresar al app inventor, entonces aquí en la parte superior de esta página aparece un término que dice crear el app. Entonces aquí le hago un clic y de inmediato acá él me dice ¿Tienes cuenta con Google? Sí, claro. Entonces la cuenta con Google sería en este caso, por ejemplo, la de Sandra. Entonces acá ya tengo el password. Entonces hago inicio de la sesión y en pocos segundos estaré visualizando prácticamente el emulador del app inventor 2. Entonces aquí me dice que si yo necesito necesito crear un proyecto, por favor llene voluntariamente esta encuesta para que podamos aprender más acerca de nuestros usuarios y mejorar mi app inventor. Entonces dice toma la encuesta ahora, más tarde o nunca. Yo le digo más tarde. Bueno, y aquí como sea la encuesta ya tengo aquí una instrucción. Si yo necesito crear un proyecto, lo primero que estaría haciendo sería tomar acá presente este ítem y a partir de aquí empezaría con mi proyecto. Acá tengo ya uno que se llama Leo nota musical. Bueno, supone que ese es lo que yo quiero empezar porque fue lo que yo puse como idea de imaginarme, ¿no? Hacer una aplicación que pueda leer la nota musical y que a la vez cuando lee la nota musical pues esa voz es transmitida por medio de un canto, ¿no? A punta de capela. Entonces la idea es que la aplicación capture las notas musicales, por ejemplo, las notas musicales son registradas con C, D, E, F, G, la B, ¿sí? Que son las que oficialmente, ah, y la letra A, que son oficialmente las que están catalogadas dentro del plano musical a nivel de un pentagrama. Entonces la idea es que coja las notas musicales y me las pueda como grabar y después yo pueda escuchar la melodía y con función a eso, entonces ya la pueda yo utilizar para poderla reproducir esas notas musicales en una guitarra o en un piano o en otro instrumento musical para poder sacar lo que es la melodía de esa canción, ¿sí? Nosotros a veces parábamos canciones, pero ¿dónde empieza la nota? Eso no lo sabemos. Entonces hay una aplicación que se llama Voice Noter, que es la que yo uso, pero entonces ella me captura las notas, pero no me permite grabar toda esa melodía. Entonces, tal vez de pronto con una aplicación a través de un app se pueda intentar hacer eso, pues intentaremos, pero yo no soy una maga en este cuento. Bueno, entonces aquí, básicamente cuando yo activo acá, este, abre la pantallita y como se darán cuenta, aquí voy a minimizar un poquito acá para que lo podamos ver en un 575, todo lo que quieran. En la parte izquierda aparece un cuadro, aquí como se pueden dar cuenta, aquí hay un cuadro, todo esto, es el editor de, el editor de bloques, ¿no? Entonces la idea es que cuando nosotros mandamos un botoncito acá, por ejemplo, yo voy a mandar acá uno que diga Label, ¿sí? Label. Entonces yo lo pongo acá, el Label, entonces acá en la parte de la derecha, en componentes, está escribido el nombre Label1. Si yo quiero, digamos, me equivoqué, dije no, este no era, lo quiero borrar, entonces lo puedo borrar, acepto y, si yo necesito una cajita de texto, entonces simplemente aquí pongo la cajita de texto, pero esta cajita de texto, básicamente, debería de capturar un dato, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente quito esto, pero también puedo manejar listas, puedo manejar, por ejemplo, las checkbox, que son las casillas de selección, bueno, esto dentro del plano de lo que yo sea, a nivel un poquitico de programación, ¿no? Una imagen, si yo quiero una imagen, entonces puedo poner aquí la imagen, pero me da la posibilidad de que yo pueda subir una imagen, ¿no? Bueno, aquí simplemente la altura, el ancho y la clase de imagen, entonces tengo la posibilidad de subir una imagen acá, bueno, eso en especial. Si no quiero esto, pues simplemente la borro acá. Entonces, ahí como nos damos cuenta, el editor de bloques tiene varias herramientas para poder usar, también acá podemos tener el ayute como el diseño, como algo así como el diseño de la página. Entonces, nos da la posibilidad, por ejemplo, de manejar el tablero de cierta forma, de manera vertical o de manera horizontal. Tenemos también media, que representa la incorporación de elementos media, digamos, un video de YouTube, un MP3, o grabar un sonido, ¿sí? O tomar un dictado, cosas así de ese tipo. También encontramos, por ejemplo, dibujos de animación. Entonces, aquí, por ejemplo, nos presenta tres tipos de aplicaciones donde nosotros podemos hacer esos dibujos. También tiene sensores. Entonces, tiene, por ejemplo, sensores, están, por ejemplo, como el sensor de localización, que es lo que usamos con los geof localizadores. Y, bueno, y entre otras tendrá otra cosa más. Por ejemplo, yo conozco apps que pueden permitir capturar a través de un sensor, por ejemplo, la temperatura del medio ambiente. También encuentro, por ejemplo, aplicaciones que pueden detectar los terremotos que están en ese instante sucediendo en cualquier parte del mundo. Eso es parte de un sensor. O, por ejemplo, una cosa que se llama AOL Center, que es una aplicación de tipo motion, que uno con la mano simplemente mueve y se mueve todas las fotografías. O algo así también con otra, que eran, por ejemplo, aplicaciones que pueden, digamos, establecer, por ejemplo, la holografía. O sea, aplicaciones, por ejemplo, que pueden detectar. Bien, entonces, hablamos de que acá tenemos esa parte, ¿no? Entonces, contamos con esto. También está la parte social, o sea, para cuando nosotros queremos algo y lo queremos permitir compartir con otras personas, que puede ser a través de WhatsApp, a través de Facebook, o que de pronto tenemos una imagen y la queremos colocar en una, en un espacio de la nube a nivel de almacenamiento como podría ser OneDrive o Dropbox. Bueno, tenemos también otra parte que dice Storage, eso es almacenamiento. Entonces, en archivos o en algún punto determinado. Tenemos otro que se llama conectividad, o sea, que si va a ser por medio de Bluetooth o por medio de la web, etcétera. Y tenemos otro que dice Legis, este otro. Estos son ya otros elementos, no tengo idea que sean, pero bueno. Eso es todo lo que compone la, el editor de, de bloques. Y por este lado, está la pantallita que irá mostrando todo y los componentes y en esta parte lo que son las propiedades, cuando ya tenemos, digamos, algún elemento específicamente para trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos el botón, yo lo lanzo acá. Este botón, por ejemplo, yo le pongo aquí más abajo una palabrita aquí donde dice texto el botón y le voy a decir continuar con la aplicación, por ejemplo. Continuar con la aplicación. Entonces, este botón aquí donde dice bloques, yo lo puedo activar, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, se vuelve interesante porque a través del control tenemos elementos especiales. Estos, por ejemplo, deben ser controles de condición, de unir, digamos, de un... selecciones, etcétera. Aspectos lógicos, esto es para, digamos, por ejemplo, el caso de las matemáticas, digamos, la parte lógica, ¿no? Si es fácil, si es verdadero. La parte matemáticas para operaciones, resta, multiplicación, suma, división. La parte de texto para unir, para la longitud, el vacío, comparar textos, trim es como la cadena del carácter, etcétera. Bueno, yo no uso mucho lo que yo sé, pero bueno, algo tampoco me pierdo en el tema. La lista, colores, variables y los procedimientos que están aquí, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos les trae consigo esto. Las acciones o eventos que tiene este botón, que cuando hagamos un clic, cuando lo enfoquemos, cuando hagamos un clic largo, cuando enfoquemos, digamos, el enfoque se haya perdido, etcétera. Bueno, y volvemos al diseñador y ahí está. Entonces, esto es básicamente hasta ahí lo que hemos aprendido. Bueno, solamente me queda, pues, una pregunta y es, bueno, la pregunta es, ¿cómo lo haríamos nosotros en el celular? Bueno, entonces, preguntas que tendremos más adelante sus respuestas y, obviamente, pues, a nivel de investigación lo iré descubriñando. Bueno, hasta aquí, pues, muchas gracias y espero, pues, que con esta leve instrucción hayamos podido aprender. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.